¡Aaaaaaah! ¡HERMANOS! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal! Bueno, eh... Hacía tiempo, hacía tiempo que nos subía un vídeo de rumores, de noticias de la franquicia de Pokémon, la verdad, desde prácticamente en febrero, que no hay ni una maldita noticia. Junichi Masuda, ¿dónde estás? Ken Sugimori, ¿dónde estás? Game Freak, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Pokémon Leyenda? No sabemos prácticamente nada. Bueno, ha habido rumores y hoy expresamente, mi editor Paul, me ha pasado un enlace a un tuit que se está viralizando, la verdad. De hecho, el tuit tiene bastante piscitas, me cago en la cona para lo que es rumores y noticias y tal. Obviamente, esto hay que cogerlo con con... bueno, pues ya sabéis, ya sabéis. Puede tener un porcentaje de veracidad, un porcentaje de que puede ser un fake, puede pueden pasar millones de cosas, pero bueno, vamos a verlo, vamos a leerlo, y así por lo menos me grabo un vídeo y hablo un poco de las noticias y actualizaciones, ¿vale? Dicho esto, compañeros, hay rumores, ¿vale? De que va a haber un Pokémon Presents en agosto. Dicen que sobre la primera semana de agosto, justo cuando yo no estoy, la verdad, es increíble, va a haber un especie de Pokémon Presents. Esos son los rumores, obviamente, no lo sabemos. Y luego eso, también hay que sumarlo a que Game Freak va a estar en Gamescom. Gamescom es una, digamos, una feria de videojuegos donde, pues a veces anuncian nuevos juegos, etcétera, etcétera, para los próximos años, para el año que viene, incluso para este propio año, y Game Freak, pues va a aparecer en Gamescom. No sabemos si con un juego de Pokémon o con un juego suyo propio. Sabéis que Game Freak no solamente hace Pokémon, sino que a veces pues hacen otros juegos que son de, en mi opinión, dudosa calidad, ¿vale? Pero bueno, ya vemos, ya vemos, ya veremos. La verdad es que es curioso que hayan dicho que van a salir o que van a estar en Gamescom que es a finales de agosto, y que también haya rumores de un Pokémon Presents a principios de agosto. Aunque, en mi opinión, creo que no vamos a ver nada de Pokémon Leyendas ZA, que es el próximo juego de Pokémon, hasta que no anuncien la Nintendo Switch 2, o la secuela de la Nintendo Switch, como se llame, la verdad. Que no debe de quedar demasiado, porque si a priori quieren sacar la Nintendo Switch 2 el año que viene, deben de empezar ya como a... Bueno, pues, a ver. El próximo Nintendo Direct va a ser el anuncio de la Nintendo Switch 2. ¿Por qué? Porque confirmaron de que el último Nintendo Direct de la Nintendo Switch es el que ya pasó en junio. Por lo tanto, el siguiente que puede ser septiembre, puede ser octubre, puede ser agosto, puede ser noviembre, puede ser diciembre, o puede ser marzo del año que viene, pues será el de la nueva consola con sus nuevos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que se viene un año apasionante, se viene un año lleno de rumores, se viene un año lleno de noticias, de trailers y de, por supuesto, diversión y juegos de Nintendo, y también de Pokémon confirmado. Así que tengo un mazo de ganas, la verdad. Tengo ganas de lo que va a anunciar con la Nintendo Switch 2 y de la propia Switch 2. O sea, es que puede que salga un Mario 3D, que es uno de mis juegos favoritos, Super Mario Odyssey. Queremos ya un Mario 3D, la verdad. Es verdad que ahí sale un Mario RPG, RPG no, sale un Mario y Luigi a finales de año, pero, joder, no es un Mario Odyssey, no es un Mario 64, no es un Mario Sunshine, no es un Mario Galaxy. Un Mario de esos, la verdad, que yo creo que está en camino. Me da la ligera sensación. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Vamos a hablar, por supuesto, de los rumores de Pokémon Leyendas ZA, Maboy, ¿vale? Nuevo rumor, eh... Nuevo Pokémon Leyendas ZA Rumor Details, eh... Dice que va a haber más de 10 nuevas Pokémon evoluciones, ¿vale? Y algunas, eh... Bueno, que algunas de estas formas incluyen las Starters, eh... Algunos Pokémon Touras y algunos Pokémon, eh... Legendarios. Está en inglés, pero tranquilo que lo voy a traducir con mi traducción de inglés español espectacular. Voy a ponerme aquí un poco más grande, si... Así mejor, ¿no? ¿Verdad? Vale, vamos para allá. Eh... Este es un rumor que se dio el día 21 de julio, ¿vale? Estamos a día 22, es decir, fue ayer a las 8 de la mañana. Eh... Bastante raro, la verdad, la... La hora es muy rara y es una hora muy determinante a que podía ser algún japonés loco que trabaje en Game Freak, que esté hasta la polla de Game Freak y diga... Y diga, voy a liquear cosas. Y ya está. Bueno, esto es lo que dice, ¿vale? Los Starters van a ser Snibi, Torchic y Totodile. ¿Vale? Tres Starters que no han estado nunca como opción en Nintendo Switch. La verdad es que es verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? Además, Snibi es un Pokémon que en la última evolución es muy japonesa. Esto es una realidad. Torchic también está guay. Totodile, bastante bien, hay que decirlo todo. Y la verdad es que me gustaría ver quizá una nueva forma de Torchic. Y por supuesto, ¿por qué no? Una nueva forma de Totodile, ¿no? Porque Feraligator, o Feraligar, como lo digo yo, es un Pokémon que está, en mi opinión, bastante... poco usado. Dejémoslo ahí, ¿vale? Dejémoslo ahí. Es un Pokémon de agua puro pero que el diseño mola mucho, a la gente le encanta y la verdad es que ver un nuevo diseño de un Feraligator, de un Feraligar, creo que podría molar mucho, hay que decirlo todo. En fin. Many have the ground assumption that Piplup is the starter game of the game. Dice que mucha gente asume, equivocadamente, que Piplup es el starter de tipo agua de este juego. Obviamente lo asumimos porque Piplup evoluciona en Empoleon y Empoleon está basado en bueno, pues en Napoleón un poco, ¿no? Así que Napoleón es francés, pero bueno, es lo que hay. Pues parece ser que no, parece ser que han pasado de Piplup, lo cual me duele bastante porque creo que Piplup molaría que estuviera ahí, pero bueno, Feraligar tampoco me parece una mala opción en mi opinión. Los starters tendrán una forma regional y una mega evolución. O sea, que va a tener de todo. O sea, no vas a tener un Feraligator y luego un mega Feraligator. No, no, o sea, sí, bueno, sí, vas a tener la versión Kalos de Feraligator y luego una mega Feraligator, lo cual es alucinante. Y hablan de que estos van a ser los tipos, ¿vale? Serperior pasará a ser de tipo dragón planta, ¿vale? Grass Dragon. La verdad que es bastante curioso porque Serperior es planta puro, pero hay un montón de fan games de juegos de Pokémon que hicieron que Serperior ganara el tipo dragón. De hecho, parece que es un poco dragón el Serperior. Tiene un poco forma así como, no del típico dragón de alas y tal, pero sí como un tipo dragón más oriental, por así decirlo. Así que ganaría el tipo dragón ese Serperior y ese Mega Serperior, pero bueno. Luego Blaziken sería de tipo fuego hada. ¿Fuego hada? No entiendo nada, la verdad. Yo no sé cómo coño van a hacer un Blaziken de fuego hada. O sea, a mí me pegaría que fuera de tipo fuego volador, por ejemplo, porque coño, es un pájaro, ¿no? Y la verdad es que le renta bastante que tuviera ese ataque, pero bueno. Va a ser de fuego hada. Fairy Tail. Fairy Tail significa, pues no sé a qué se refiere, pero es como un cuento de hadas, ¿no? Quizá un hada. No tengo ni idea, la verdad, a qué se refiría con esto. Pero Blaziken pasaría de ser un luchador, de tipo fuego lucha, a ser un hada. La verdad que es bastante curioso. Y por último, un Feraligar que pasaría a ser un Pokémon de tipo agua a cero, Water Steel, y que sería un caballero de monstruo. Un monstruo caballero, básicamente. No sé cómo cojones lo van a hacer, la verdad, pero bastante guay, hay que decirlo todo. Así que... Bueno, así van a ser. Tengo un mazo de ganas de... Si esto es verdad, la verdad, que podría ser perfectamente verdad. Ahora daré mi porcentaje de veracidad, como siempre hago. Pues la verdad es que mola, la verdad. Tengo ganas de ver un Blaziken de tipo hada. Tengo ganas de ver, sobre todo, al Feraligator. Y viéndolo así, Serperior, Blaziken y Feraligar, yo creo que en mi opinión, creo que de estos tres bajo, evidentemente hay que verlos, ¿no? Hay que ver si es mejor, es peor, es cual, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo, de momento, elegiría a Feraligar, la verdad. Creo que es mi apuesta. Feraligar creo que molaría. Además, tipo agua a cero, mola mucho. Hay poco agua a cero, también te digo. Pero bueno, bueno, Empolion podría ser agua a cero también. Pero me gusta, me gusta que tengan como una evolución de forma Kalos y aparte una mega evolución. A mí esto de que tengan evolución de Kalos, o sea, que tengan una una forma regional y luego que tengan una mega evolución, a mí me parece, me suena un poco raro, la verdad, me suena un poco raro. Me suena como que Game Freak haría una cosa u otra, pero no las dos. Si acaso, si quiere hacer las dos, a lo mejor hacen la forma regional de tres starters y luego la mega evolución, pues, de otros tres starters. Por ejemplo, los starters de la misma Kalos. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Es este leak y ya está. Luego hablaría también de las Pokémon Turas, ¿vale? Las Pokémon Turas. Para viajar rápido por tierra, tendríamos un Mood Break regional con una nueva evolución que sería de tipo lucha. Bueno, vale, ok. Tendríamos también un buscador de ítems. Lo que en Pokémon Super Sol sería el Stutland, ¿no? Que busca ahí los ítems y tal. Sería Mightyena, que tendría una evolución que sería de tipo siniestro puro y sería semi-bípedo. Es decir, que andaría a dos piernas, básicamente. Así que un Mightyena a dos piernas a mí me suena un poco a... un poco Zoroark, ¿no? Podría ser del estilo Zoroark. Luego tendríamos, para volar, tendríamos un Loop Disc. Una evolución de Loop Disc, amigos, que sería de tipo Hada Agua y que tendría dos versiones, tanto la versión femenina como la versión masculina. Lo cual, en estos tiempos que corren, lo mismo en Twitter le van a funar. ¿O no? No lo sabemos. Luego, también tenemos una... una Pokémon Tour para escalar que sería de tipo eh... perdón, que sería Go-Goat, que sería una evolución de Go-Goat, perdón, que sería de tipo eh... Hielo Planta. A mí esto ya me suena espectacularmente raro, la verdad, hay que decirlo todo. Me suena espectacularmente raro. Que tendría una debilidad súper fuerte al tipo Fuego a por cuatro, así que bueno. Y por último tendríamos una Pokémon Tour de tipo Volador que sería una nueva evolución de Noiver. Esto sí que me lo puedo creer más porque es verdad que Noiver tiene una evolución y la verdad que es un Pokémon de tipo Dragón que a lo mejor merece tener otra evolución, ¿no? Podría ser perfectamente. Que sería de tipo Volador Dragón y tendría eh... 600 BSTs, esto para la gente que no lo sepa es pues las estadísticas base, ¿vale? O sea que sería lo que nosotros podemos llamarlo como un pseudo legendario. Todos los pseudo legendarios tienen 600 puntos base y pues la evolución de Noiver tendría 600 puntos base y sería lo que para Pokémon Leyendas ZA un pseudo legendario. El pseudo legendario de este juego sería pues la evolución de Noiver. así que ya está. De hecho, fun fact, lo digo así como para la gente que no lo sepa. En Japón no los llaman pseudo legendarios, ¿vale? O sea, pseudo legendarios solo los llaman los americanos, los occientales. En Japón a los pseudo legendarios los llaman literalmente, obviamente en japonés, pero literalmente la traducción literal es el club de los 600 porque todos los Pokémon de pseudo legendarios tienen 600 puntos de estadística base así que Noiver tendría pues 600 de estadística base. Luego hablaríamos también de que hay nuevas formas y evoluciones. Cherneas Ultimate, vale, Cherneas Ultimate sería de tipo ADA y el Iveltal Ultimate Form sería de tipo pues Siniestro Volador. Cigarde no tiene una nueva forma. Obviamente el Cigarde Perfecto pues es el Cigarde Perfecto. Tendríamos un Dragapult Regional, ojo, Dragapult, gran Pokémon y muy buen pseudo legendario que pasaría a ser de dragón dragón fantasma pasaría a ser dragón agua. Curioso. Tendríamos un Mega Chessnaut que sería de tipo Planta Acero esto pega un poco más la verdad y tendría Iron Barbs esto es Iron no sé qué significa Barbs pero es como algo no sé qué es creo que es una creo que es una naturaleza no, creo que es una habilidad creo que es una habilidad pero no sé exactamente ¿vale? Punta Acero creo que es luego tendríamos un Mega Delfox que sería de tipo Psíquico Fuego con Magic Bones ¿vale? con Espejo Mágico que es la habilidad que tiene por ejemplo Hatter N que cuando le meten Tóxico o Onda Trun o lo que sea todo eso o Trampa Rocas todo eso pues lo rebota y se lo da al rival y luego teníamos un Mega Greninja que yo creo que o sea yo honestamente doy por hecho que van a haber las Megas de la sexta generación es que lo doy por hecho es la o sea vuelven las Mega Evoluciones vuelven en la región donde se crearon y es que tienen que estar las Megas y no creo no creo que pierdan la oportunidad de hacer un Mega Greninja el Pokémon más querido de la historia del anime prácticamente ¿no? desde bueno desde Pikachu desde Charizard y desde Mewtwo Mega Greninja que será de tipo agua siniestro otra vez y tendrá adaptabilidad y será diferente a la forma de Ash así que bueno bien Vivarel tendrá una evolución que será de tipo normal agua y no va a haber nueva IV evolución tampoco va a haber un Mega Charizard Z ni va a haber un Mega Mewtwo Z o sea no va a haber nada de esto esto lo ha puesto un anónimo y esto es toda la información que tenemos de este pedazo de leak ahora vamos a ser honestos chicos el leak la verdad es que está bastante currado ¿vale? está bastante currado tiene sentido algunas cosas pero yo como como experto en leaks ¿vale? yo no le daría mucha vericidad ¿vale? no le daría mucha vericidad ¿por qué? porque Pokémon Legendas Z no es un juego mundo abierto o a priori no va a ser un juego mundo abierto porque no han hablado de que va a ser un juego mundo abierto de hecho han hablado que va a ser un juego que está basado en una ciudad entonces en un juego donde va a estar basado en una ciudad ¿creéis que es absolutamente necesario tener Pokémon Turas que para ir más rápido en Mudbray para buscar ítems pues sí pero para nadar va a ser necesario un Loop Dis para escalar va a ser necesario un Go-Goat incluso para volar va a ser necesario otro Pokémon yo honestamente creo que no y si esto es verdad si este si este leak es cierto al 100% pues lo mismo me calla en la boca y sí que es un juego de mundo abierto o lo mismo me calla en la boca y no es un juego de mundo abierto pero es un juego gigantesco y el mapeado no es solamente Luminalia sino que tiene un subsuelo o a lo mejor tiene 25 cosas que aún a día de hoy pues no conocemos así que es posible es posible dejémoslo ahí mi veracidad es la siguiente vale yo le voy a dar un 75% de que es falso y un 25% de que es real es verdad que todos los leaks que he visto este posiblemente y por todo el apoyo que le ha dado la peña puede ser el más real pero de momento Nanai del Nanai del Nanai obviamente Riddler Q nuestro mayor leak de la historia de Pokémon no se ha pronunciado no ha dicho ni que si es verdad ni que no es verdad de hecho el otro día Riddler Q estuvo bastante bueno estuvo tuiteando bastantes cosas acerca de bueno que hubo un encontronazo entre Riddler Q y el jefe de Serevi Serevi es la página de Pokémon más famosa a nivel internacional es como la Wikidex pero de inglesa básicamente y tuvo bastante encontronazo entre los dos diciendo que uno había dicho que ya no tiene más leaks el otro diciendo pero como no voy a tener más leaks bueno diferentes encontronazos que tampoco que tengan mucho sentido así que nada más yo nosotros seguimos aquí la verdad seguimos aquí esperando noticias esperando un trailer y esperando también aunque sea Game Freak danos una imagen tío una imagen es que no sabemos nada lo único que sabemos es que va a ser Luminalia y que va a ser un juego de Pokémon que sale en 2025 pero ni una imagen ni sabemos cómo va a ser el motor gráfico ni sabemos cómo va a ser el juego es que no sabemos nada del juego o sea no sabemos ni siquiera cómo va a ser el gameplay será de capturar y combates Pokémon a lo mejor ni se combate en Pokémon a lo mejor ni capturas Pokémon no lo sabemos yo ya dije en su momento que me encantaría que este juego de Pokémon fuera algo totalmente diferente y que se acercara más a lo que podría ser un Persona un juego Persona si no sabéis lo que son los Persona pues lo recomiendo de hecho si os gusta Pokémon creo que la saga Persona puede encantar a lo que podría ser un Pokémon Leyendas Arceus lo bueno es que Game Freak está haciendo diferentes cosas y Pokémon Leyendas parece ser que es ese típico título de Pokémon donde Nintendo le deja hacer lo que quieran porque Pokémon Leyendas Arceus fue una obra maestra en cuanto a juegos de Pokémon es de los mejores de toda la saga y Pokémon Leyendas ZA pues supongo que o esperemos que también después de la decepción de Pokémon Escarrate y Púrpura Pokémon ZA yo creo que puede ir por un buen camino y además tienen un año más de desarrollo de lo normal así que yo creo que va a estar bien nada más chicos me encantaría que dejarais un grandísimo like un comentario todo lo que queráis estos son leaks calentitos calentitos dejad en los comentarios si os lo queréis o no nos vemos chicos adiós